El Sindicato de Trabajadores del Seguro Social denunció la falta de diálogo con las autoridades de la institución para instalar la mesa de negociación para la renovación del contrato colectivo. Además, aseguran que no se les canceló uno de los bonos acordados. En primer lugar, se agotan las instancias de diálogo, eso es lo que nos pedimos nosotros, que el diálogo y la negociación no se rompan, no se rompió en la guerra como se puede romper ahora, primeramente, que cese la represión contra los mismos trabajadores, pero también hay que honrar la palabra, porque nos negaron un bono a los trabajadores, cerca de 23 mil trabajadores que quedamos afuera, trabajadores, trabajadores, médicos, también enfermeras, auxiliares de servicio, camilleros, ese bono iba a ser entregado en abril, por qué se retractaron, por qué nos lo entregaron. Por otra parte, el STIS señaló la falta de medicamentos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y dijo que algunos de los fármacos se encuentran vencidos, un tema que consideran se debe resolver urgentemente. Se mantiene siempre, por más que digan, las citas están largas, la medicina también escasa, miren, fíjense que hay más que todos los de especialidades, hay algunos de especialidades, diferentes especialidades que hacen falta, también como que hay problemas también con los medicamentos para el cáncer y todo eso, pero es una situación bastante preocupante, y para colmo vienen a dar medicamentos vencidos y todo eso, y no quieren que se les diga nada, entonces nosotros consideramos que ese problema de la escasez, falta de equipo. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.